Presidente, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada sobre esto de la ampliación de la concesión en el tema de Palmerola puntualmente. Presidente, hay una reacción ya directa y que ustedes tienen sus valoraciones. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, queríamos nosotros ver qué había pasado con este... cuál es el argumento por qué subieron de 30 a 35 años el plazo de la concesión de Palmerola. Esto nos preocupa mucho porque lo que hace es disminuir los futuros ingresos que hubiera tenido el Estado en esos cinco años. Lo que más me pone en suspicacia es cómo incorporaron Toncontín dentro de esa concesión. Desde cuándo Toncontín había sido... estaba puesta en licitación o para concesión y cómo se puede haber dado una concesión directa de Toncontín. Eso es una pregunta que hacemos nosotros porque no tenemos más información que tweets, que informaciones informales, pero sí queremos nosotros una reacción del Congreso o de quien haya introducido la ley de que se haya dado esta ampliación. Usted nos está dando un panorama diferente porque en su momento se habló en la discusión el tema de Palmerola, pero usted ahora nos está hablando que Toncontín también va involucrado de esto, esto mismo que se aprobó en el Congreso Nacional. Eso es lo que le digo, tenemos información informal de que se amplió cinco años más el contrato de Palmerola y además incorporaron dentro de esa ampliación los 35 años para Toncontín, el aeropuerto de Toncontín, que no estaba en ninguna licitación ni estaba dado para ser dado en asociación público-privada y es una cosa que sí nos preocupa. Queremos claridad en el tema, queremos saber qué está pasando con Toncontín, cómo se está dando, si tiene asidero legal y por qué no fue una licitación pública, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias. El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada reaccionando sobre esta aprobación por parte del Congreso Nacional en el tema de Palmerola y también el presidente del COEBA ha señalado que el aeropuerto de Toncontín formará parte también de estos cambios que se han aprobado por los diputados. Con ustedes nuevamente. Y también reacciona en su cuenta de Twitter el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, Guy de Pierre-Foy. En un primer tuit dice, siguen ampliando la concesión de Palmerola y le siguen dando más fondos del Estado y el agua para Tegucigalpa, ¿por qué no se invirtió esos fondos en una represa? En un segundo tuit, si el Estado está dispuesto a no recaudar los fondos que genera Toncontín en vez de regalárselos al operador de Palmerola, que se abra un fideicomiso que sirva para pagar una represa. Es lo que escribe Guy de Pierre-Foy.